Campos de concentración, pa' jaquetos vende humo Fila india, mis cabrones, si presume y no lo tuvo That's my wood, te aplazo en nalgas de abedul Varios locos se arrepienten, tu colgado es de tu fo Besos pesados, división del norte, move Sobrarán fosas comunes para el bueno de tu crew De rojas fosas lunes, esposas en fosas hunden Tú queriendo ser más hundel, yo cogiendo un puro loot Tú dime quién trae peso, quién revienta mala barra Con los besos y a bien necios deseando morir mañana Tú dime quién trae peso, quemándose un ritmo denso Que sabe que por más raro siempre le va a sobrar grasa Lo más sucio en la frontera Would you fucking go beside me si me matas quien te viera Cuidadito en el circuito, esos shistes de pepito Si los tiras en mi esquina no los trago una cualquiera Esta esta mierda que me rige Quien me la pone dura cada vez que contradice Negociar la cordura, regalar punto de sutura Pa' los cinco más blasfemo que mis líneas más es ni fe Ni fe, santos no salen los fines Esos pinches comandantes se hacen plagas con el imen Los cierros no me lime, para robar desvive Le pego un pinche baile por cada cruz que lo exhibe Puto ¿Cómo me va a corregir? Villanos que se la mueven, sé que son los maniquís What the fuck? Cerebro chico mandril, no tengo miedo a morir Sé que pa' esto nací Word ¿Cómo me va a corregir? Villanos que se la mueven, sé que son los maniquís What the fuck? Cerebro chico mandril, no tengo miedo a morir Sé que pa' esto nací Sabes por qué Pancho Villa siempre tomaba malteada Yo tampoco, pero siento que tus frases son cagadas Veteranos que la chupan como groupie por la fama Como mamá deja escuela, luego llora pinche anciana Me agarraron de sex symbol por escupirte la cara Codo a codo tu rapero favorito aquí se atora Lo bajamos de su trono como el puerco con la mara Traigo latas, quema patas, pasa ratas, mamadoras Trágate lo que hago mientras estoy tirando el risco Yo escribiendo, tú rayando en la banca un pinche pito Hoy un áltima me mueve las nalgotas por un six blow Pa' que salgas con las mismas que tiraban en el cinco Desmadre pinche riri El tiburón ataca Quiere carne de parrilla Esa que anda entre las barras Entre flechas muere el indio, canta el viejo en la guitarra El señor Apache vino pa' tronarte la lag No señor Apache, no sea cruel usted No ve que traigo traje, no se ni componer No señor Apache, no sea cruel usted No ve que traigo imagen, después no va a venderla No señor Apache, no sea cruel usted No venga a lucirse con mamadas que ya sé No señor Apache, no sea cruel usted No venga a presumirnos por la boca Mueve el pes puto Hey, tibitónimo